El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Recordamos la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Fue diácono de la iglesia de Roma, y murió mártir en la persecución de Valeriano, cuatro días después del Papa Sisto II, y sus compañeros, los cuatro diáconos romanos. Su sepulcro se halla junto a la Vía Tiburtina en el Ágel Veranos. Constantino Magno erigió una basílica en aquel lugar. Su culto se había difundido en la iglesia, ya en el siglo IV, de los sermones de San Agustín Obispo. La iglesia de Roma nos invita hoy a celebrar el triunfo de San Lorenzo, que superó las amenazas y seducciones del mundo, venciendo así la persecución diabólica. Él, como ya les había explicado más de una vez, era diácono de aquella iglesia. En ella administró la sangre sagrada de Cristo. En ella también derramó su propia sangre, por el nombre de Cristo. El apóstol San Juan expuso claramente el significado de la cena del Señor. Con aquellas palabras, Como Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Así lo entendió San Lorenzo. Así lo entendió y así lo practicó. Lo mismo que había tomado de la mesa del Señor, eso mismo preparó. Amó a Cristo durante su vida. Lo imitó en su muerte. También nosotros, hermanos, si lo amamos de verdad, debemos imitarlo. La mejor prueba que podemos dar de nuestro amor es imitar su ejemplo, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Según estas palabras del Santero, parece como si Cristo sólo hubiera padecido por los que siguen sus huellas, y que la pasión de Cristo sólo aprovechara a los que siguen su mensaje. Lo han imitado los santos mártires, hasta el derramamiento de su sangre, hasta la semejanza con su pasión. Lo han imitado los mártires, pero no sólo ellos. El puente no se ha derrumbado. Después de haber pasado ellos, la fuente no se ha secado. Después de haber debido ellos. Ténganlo presente, hermanos, en el huerto del Señor no sólo hay rosas de los mártires, sino también de los lirios, de las vírgenes, de las hierbas de los casados, así como de las violetas de las viudas. Ningún hombre, cualquiera que sea su género de vida, ha de desesperar de su vocación. Cristo ha sufrido por todos. Con toda verdad está escrito de Él. Nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Entendamos, pues, de qué modo el cristiano ha de seguir a Cristo. Además del derramamiento de sangre, además del martirio, el apóstol, refiriéndose a Cristo, dice, a pesar de su condición divina, no hizo alarte de su categoría de Dios. ¡Qué gran majestad! Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. ¡Qué gran humildad! Cristo se rebajó. Esto es, cristiano, lo que debes tú procurar. Cristo se sometió. ¿Cómo vas tú a sentir orgullo de ello? Finalmente, después de haber pasado por semejante humillación y haber vencido la muerte, Cristo subió al cielo. Sigámoslo. Oigamos lo que dice el apóstol. Si habréis sido resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, a la diestra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!